Y ya estamos de vuelta con Perros por Campo Abierto Televisión y ahora vamos a conversar con un amigo amante de los animales. Él es Felipe González y nos va a presentar a sus dos perritas, Cleo y Estrella. Hola Felipe, un gusto tenerte acá en esta edición de Perros. Hola, ¿bien y tú, Maca? Bien, gracias. Oye, estáis ahí con la Cleo, ¿no? Sí, estoy con la Cleo hoy día, acá. Anda con su parca de Barbie. Su parca de Barbie, la rica. ¿Cuántos años tiene la Cleo? ¿Qué raza es? Cuéntame un poquito de ella. Cinco años. Cinco años. ¿Y es salchicha, o no? Sí, una perrita salchicha. ¡Qué rica! ¿Y tú tienes dos perritas? Sí, por ahí anda la otra, la estrellita. Ah, no, es un gato. No, es la estrella, es muy chiquitita. Ah, es chiquitita. ¿Y qué raza es la estrella? La estrella es mestiza de Pudul Conchitzú. ¡Qué rica! ¿Y cuántos años tiene la estrella? La estrella tiene ocho añitos. Ocho años, o sea, ella era la primera, la que estaba ahí de dueña de casa, y llegó la Cleo a robarse toda la atención, ¿o no? La estrella es la abuelita de la casa. Oye, cuéntame un poco cómo llegaron a tu vida, qué significado tenerla a las dos. Bueno, la estrella, primeramente llegó como regalo de un vecino para mi polola. Es que, ya, mira, te lo explico bien. Las perritas son de mi polola, entonces nosotros ya llevamos harto tiempo pololeando, y como que yo me encariñaba mucho con las perritas, con las dos. Ya. Y, bueno, la estrella llegó cuando todavía no pololeábamos, y la Cleo ya lleva como tres años que la conozco, a la Cleo. Ya. Y, nada, son puro amor, son súper regalonas. Cuando uno llega a la casa se vuelven locas, te hacen show, quieren que le hagáis cariño todo el día. Un amor, puro amor. Oye, ¿y entre ellas se llevan más o menos, no se llevan muy bien o no? ¿Cómo es la relación entre ellas dos? Como la estrella más viejita es media mañosa. Entonces, no sé, pues si Cleo se mete a su cama, ella le ladra, se enoja, o si, no sé, le quita la comida. Ya, pero no es que tengan una mala relación constante, solamente cuando le quita su lugar y como su espacio. Sí, sí, o cuando pasa así como muy cerca y la estrella se molesta un poco, pero nunca se han peleado ni nada por el estilo. Sino que es como de mañosa, ¿no? ¡Qué divertida! La Cleo no le pesca mucho. Oye, ¿y la estrella está por ahí para que nos mostre a la estrellita? Sí, aquí está la estrellita. Que yo la vi de lejos y pensé que era un gato por los colores, porque la vi caminando muy... ¡Ay, cosita! Ella es más chiquitita que la... Sí, pues más chiquitita que la Cleo. Ella es muy chiquitita. A ver, levanta la mano, a ver. Dame un segundito, yo le estoy poniendo el polerón. ¡Ay, tienen todas sus tenías, ella! Y es suena, sí, muy topísima. Tienen mucha ropa, mucha, mucha ropa. Oye, bueno, y permítate que le ponía el polerón para que me la mostré. ¿Tú eres el que te encarga, entonces, de las redes sociales de la Cleo? Porque la Cleo acá es la influencer, ella es la estrella de la casa, ¿o no? O sea, igual es un trabajo a media con mi polola, Francisca. Ella es como la parte más creativa de las cosas, como los posts, las fotos. Yo trato igual como de ayudar dentro de eso, ¿no? Pero ella es la que hace todo en verdad. Yo soy como más el rostro visible, por decirlo así. Ah, ya, tú eres el que da la cara de... Le da vergüenza a tu polola, ¿no? Sí, un poquito. Ah, oye, ¿y la Cleo, entonces, es la influencer? ¿Por qué? Porque ella es la que posa mejor, la que logra quedarse quieto, y la estrella no es tan posera como la Cleo. O sea, no es por como una razón específica, pero igual, sí, la Cleo es más posera, le gusta usar ropa, tú le mostras un polerón y ella va corriendo ponérselo, no es como esos perritos que se los sacan o cosas así. Y con la Cleo partimos como haciéndole el Instagram, y después se nos ocurrió hacerle con el Instagram a la estrella. Y ya. No sé, igual es un mundo súper entretenido, porque hemos conocido a harta gente que va con sus perritos al parque, hemos conocido muchos emprendimientos, pymes, y hemos hecho muchos buenos amigos. Oye, ¿y es embajadora de qué cosas la Cleo? Ya, la Cleo es embajadora de hartas cosas ahora. Primeramente de alimento, de Biofret Chile, de ropa que tiene la marca de Nuestra Amiga, que hace unos polerones preciosos, mira, este de Barbie. Ay, pero lo que es el bebé. Este polerón de Hello Kitty. Está una taquilla femenina. Sí, esa marca se llama Pau Style, que es como huellita estilosa. Ahora estamos participando, haciendo cosas con una veterinaria, desde el centro, se llama C-VET. Y eso son como los auspicios, como las cosas que estamos haciendo en conjunto, con la Cleo. ¿Y cuánto tiempo le dedican a esto de ser perro influencer en el fondo? Sacan fotos una vez a la semana y la van distribuyendo el material que tienen a lo largo de la semana, o le dedican varios días a la semana. ¿Cómo funciona este tema? O sea, por ejemplo, cuando no estábamos en cuarentena, casi siempre íbamos a pasear, salíamos todos los días a pasear en realidad. Y cuando, no sé, si el día estábamos, echábamos de tomarle harta foto. O si no llegaba un polero nuevo también, cosas así. Pero ahora igual, como cuesta un poco más salir por el tema de los permisos, tratamos de tomarle harta foto un día o hacer algo acá entretenido en la casa, como un, no sé, como un salón de foto, a hacer algo bonito acá adentro. Pero depende, todo dependía del tiempo que estuviéramos. Por ejemplo, igual antes, cuando se podía salir tranquilo, todos los fines de semana íbamos a un parque, ya sea al Parque Bicentenario, al Parque Inés de Suárez, que ahí nos juntábamos con hartos amigos. Y ahí hacían sesión de foto full para la Cleo. Sí. Qué rica, o sea, un pasatiempo entretenido. ¿Y qué, cómo se viene ahora después de la cuarentena? Porque me imagino que están las dos súper regalonas, con ustedes ahí en la casa todo el rato. ¿No? Sí. Se viene como igual pesado, porque nuestras perritas igual son como bien regalonas. Entonces, ahora estamos también, vamos a participar de, como una, con una marca que se llama Flores de Paz. Ya. Y ella, la niña, Josefa se llama, hace Flores de Paz para mascotas. Entonces, como para controlar la ansiedad, o el desapego, como la ansiedad por separación primeramente. Que ese es como el tema que se viene. para poder lograr bajar esta pena, esta ansiedad que va a pasar ahora con el desapego, cuando ya haya que volver a trabajar, o volver a hacer las cosas en el día a día, en el fondo. Sí. Eso mismo. Oye, y han tenido que cuidar, han extremado los cuidados ahora con el tema del COVID, las patitas, cuando las sacan afuera, ¿tienen algún método en especial? O sea, como lo recomendado, que, por ejemplo, llegamos del paseo, le limpiamos las patitas con agüita y jabón, y después, obviamente, desinfectar la ropa, y los arneses, las correas. Ya. ¿Y qué han significado? Porque, bueno, esta es como una pregunta para tu colola, pero me imagino que para ti también, que estáis ahí un poco como dueño de estas dos cosas exquisitas. ¿Qué significa tener perro en su día? ¿Les ha cambiado la vida? ¿Qué es para ustedes tener a la estrellita y a la Cleo? Por ejemplo, para mí, ellas han sido como mis primeras perritas, como mía mía, porque, por ejemplo, no sé, mis abuelos tenían perros, pero yo vivo acá en Santiago, y yo vivía en Estalca, entonces no es como que pasara todos los días con ellos, o cosas así. Y, no sé, pues igual es súper entretener perritos, y como que uno, no sé, a mí me dan felicidad como salir con ellas, como ir a pasear, verles juguetes, jugar con ellas, cuando uno llega a la casa, ellas están muy felices, así, es como puro amor las perritas. Oye, ¿y se tiran arriba tuyas, son languetonas, son esas perras así cariñosas las dos? Sí, la Cleo es bien besucona, la estrella es como que le gusta que le hagan cariño y todo, pero la Cleo es la besucona, la más mamona. Ay, muéstrame a la estrella con el polerón, ¿se lo lograste poner? Sí, acá está, estrella bien. Es que tiene una cara exquisita, es una rica ella. Sí, aquí está, mira. Ay, no, si es un peluche, qué rica es. O sea, tú ya no te veis sin ninguna de ellas dos, porque son parte ya de tu vida. Sí, no, sí, ya son así mi regalona. Oye, ¿y se vienen, hacen concursos con la Cleo en el Instagram? ¿Tienen cosas entretenidas? Sí, ahora con la Cleo tenemos un concurso con la veterinaria que te contaba, que tenemos una canasta de premios para perrito y para gatito. Ya. Y no ha ido súper bien con esas cosas, también hemos hecho hartos concursos con el alimento que tenemos, BioFresh, que también nos ha ido súper bien. Y anteriormente éramos embajadores de otra marca de bandanas, que hacían bandanas para perritos muy lindas. Ya. Beat the Animal, con ella alcanzamos a hacer dos conjuntos. Y ahora igual tenemos una sorpresa con nuestra marca de ropa. Porque eso va haciendo también que vayan subiendo los seguidores, en el fondo, que se vaya potenciando con otra, con más seguidores perritos, y esto vaya creciendo, ¿no? Sí, pues es un trabajo en conjunto con la marca, porque es algo que nos sirve a los dos. Nosotros como, no sé cómo decirlo, figura perruna. Influencer. Sí, porque influencer perruna, y a la marca le ayuda a dar a conocer su producto. Sí, pues de todas maneras potenciarse. ¿Y qué piensan de la adopción usted hoy día, que está tan de moda esto de la adopta no compres? Nosotros estamos 100% de acuerdo con adoptar, porque igual hay muchos perritos que, pucha, están en la calle por temas que, no sé, nos tuvimos que cambiar de casa y no tenemos espacio. O estamos muy de acuerdo con la tenencia responsable. De hecho, así como siempre vemos casos de, ay, es que me voy a cambiar a un departamento y no tengo espacio. Pero nosotros tenemos mil amigos que tienen perros gigantes en su departamento, y teniendo, no sé, sacándolo a pasear, su juguete, el perro es tranquilo y feliz. O sea, claro, ¿no? Un objeto desechable que depende de dónde estás, puede llegar y, chao, me aburrí, no lo quiero más, en el fondo. Tiene sentimiento, tiene emociones. Sí, ellos se encariñan demasiado con uno, entonces no es como que ya se está bien, lo voy a echar de la casa. Así es. Oye, Felipe, te agradezco tu tiempo, que nos hayan mostrado, si me mostráis de nuevo a la Cleo ahí para despedirnos, en pantalla de la gorda rica. Aquí estás, mira. la Barbie. Ay, sí, es muy rica. Sí, es una regalura. Gracias por habernos mostrado a la estrellita y a la Cleo, y por habernos contado un poco la vida de este influencer, aquí en cuarentena, allá. Sí, muchas gracias a ti por la oportunidad, que nunca me habíamos hecho esto así, como una entrevista, y todo súper entrete y muy simpático. Ya, Felipe, un besito. Chao, Cleo. Chao, ahí te lo estrecho. Ahí te pasó por atrás. Muchas gracias, Felipe, por haber compartido con nosotros, y habernos mostrado a Cleo, la perrita influencer, y también a Estrellita. Ahora vamos con los perros más entretenidos de la web, y los mejores carros. ¡Giorgio! 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 Amigos, lamentablemente llegó el final de un nuevo capítulo, pero nosotros nos vemos el próximo domingo con estreno de perros y mucho más de este interesante mundo de nuestros peludos de cuatro patas. Chau, chau, nos vemos. Chau. Campo abierto. Con el auspicio de TOTS, la opción del experto. Hemos presentado Perros.